Hemos comenzado ya la semana, la semana laboral, y este Evangelio sí que viene a anunciarnos de una manera formidable. Del Evangelio de San Juan, capítulo sexto, de los versículos veintidós a veintinueve. Al día siguiente de haber dado Jesús de comer a la multitud, la gente que se había quedado en la orilla del lago vio que allí no había estado más que una barca y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Después llegaron de Tiberiades otras barcas cerca del lugar donde el Señor había pronunciado la acción de gracias, y ellos habían comido el pan. Así que al ver que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a esas barcas y se fueron a Cafarnaúm a buscarlo. Cuando lo encontraron en la otra orilla del lago, le dijeron, Rabí, ¿cuándo viniste? Jesús les contestó, yo les aseguro, ustedes me buscan por haber comido pan hasta quedar llenos, y no porque hayan creído viendo las obras que realizan. Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. A él fue a quien Dios Padre confirmó con su autoridad. Ellos le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Jesús le respondió, pues el trabajo que Dios quiere es que crean en su enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es trabajar, es estar haciendo algo útil en la vida. ¿Y cuál es el trabajo fundamental? Pues de arrancada es el que estás haciendo, o es el que vas ahora a hacer, o en tu hogar, o en tu oficina, o en lo que estás construyendo, o en lo que están planeando. Es entonces hacer ese trabajo. Pero por encima de todo eso, hay un trabajo que es muy fundamental. Y es lo que dice Jesús. Trabajan porque crean en el enviado. El trabajo fundamental es dar el Evangelio. Es dar a conocer a Jesucristo resucitado por nosotros y para nosotros. Es presentar que en Jesucristo hay una plenitud de vida. Hay una razón para trabajar, para servir, para hacer, para llevar todas las cosas adelante. Hay una anécdota, te la voy a repetir porque en algún momento la comenté. Y es que cuando estaban trabajando en la construcción del gran templo Notre Dame de París, pues algunos, en aquella época también había reporteros, fueron y le preguntaron a unos obreros, ¿no? Primero encontraron un grupo y le dijeron, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y ustedes qué hacen? Y ellos respondieron, pues aquí, obedeciéndole a un capataz, y fatigándonos con estos soles, y con estas lluvias, y aquí entonces cansándonos para ganar un salario mediocre. Bueno, bueno, luego pasaron donde otro y, ¿y ustedes qué hacen? No, pues nosotros estamos trabajando, pues, para lograr un salario, para llevar a nuestro hogar, para también hacer algo bonito, porque de todas maneras es bonito trabajar, es maravilloso extender la creación de Dios. Y luego encontraron otro grupo y le dijeron, ¿y ustedes qué están haciendo? Y ellos respondieron con una sonrisa de satisfacción, nosotros estamos construyendo la catedral más hermosa del mundo, que asombrará a muchos. ¿Te das cuenta? Tres respuestas sobre lo mismo. ¿Cuál es tu respuesta hoy? ¿Te sientes esclavo porque tienes que trabajar? ¿Te sientes entonces ya aplastado? ¿O sientes que tu vida no tiene sentido, que no hay lugar para nada, que todo es pereza? ¿O sientes que estás construyendo el reino de Dios y que con tu trabajo estás diciendo, vale la pena servir, trabajar, vale la pena seguir en este mundo, haciendo y llevando el bien con todos y para todos? Ojalá que hoy sepa responder. ¿Por qué trabajas? ¿Por quién trabajas? ¿Para qué trabajas? La mayoría de ustedes trabajan tanto, pero en el fondo, ¿para qué y por quién? Ojalá que como los discípulos hayamos aprendido que el principal trabajo es dar a conocer a Jesús, el enviado del Padre, el que ha venido a traernos vida nueva y salvación. Que nos bendiga y nos guarde el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.